El momento de ir rápidamente hacia el Congreso de la República. El Ministro de Educación sustenta el plan educativo de este año. Y Peter Román tiene todos los detalles para nosotros. Peter, muy buenas noches. ¿Qué tal, Babila? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, se han cumplido ya unas tres horas de este debate que se ha iniciado luego de que culminara la primera sustentación del Ministro de Educación. Así que se han recogido varias propuestas por parte de los legisladores, inicialmente algunas y que ya se habían planteado en proyectos de ley. La congresista Carla Schaeffer había indicado que ya es hora de que se permita que profesionales de distintas áreas puedan trabajar como docentes en los colegios. El congresista fujimorista Aguinaga ha hecho hincapié en el gasto en publicidad que viene realizando el Ministerio. Ha reportado un gasto de 750 millones de soles a la fecha. Incluso el congresista Pedro Espadaro ha indicado que le queda un año y unos cuantos meses más a este gobierno para que haga mejor las cosas en educación y que en todo caso, si no lo hacen, ellos lo harán cuando suman el poder en el siguiente periodo, lo ha dado a indicar el congresista fujimoristas. El aprista Javier Velázquez, que ha indicado que hay un problema con los maestros que ahora son directores y que han sido despedidos. Ellos han indicado que habían ingresado incluso por concurso, pero que ha habido un cese colectivo bastante fuerte y que obviamente será un problema que va a heredar la siguiente administración. El congresista Remarachín también hizo hincapié al paro nacional que ha convocado el SUTEC para este 8 de abril y que en todo caso el ministro tendrá que sentarse para poder conversar con ellos y evitar que esto se produzca. Bueno, hay varias intervenciones de varios parlamentarios. Este debate iba a culminar a las 7 de la noche, Mávila, pero hubo un pequeño receso ya que algunos congresistas pidieron que se siguiera debatiendo. Bueno, finalmente fue un acuerdo de la Junta de Portavoces y esto continúa. Calculamos que por lo menos en una hora estará culminando y en agenda está pendiente aún que se discuta el informe final de la Comisión de Fiscalización que verá el tema de Alex y Sumalo. Claro, claro. Peter, no quiero ser aguafiestas, pero estamos viendo muchísimas curules vacías en el Parlamento. Sí, bueno, es lo de siempre, ¿no? Aproximadamente unos 30 parlamentarios, algunos están en sus oficinas. Bueno, cuando se toque la campana o el timbre para tomar listas, obviamente vendrán para acá en el caso de que se inicie el debate de la Comisión de Fiscalización. Sí, pero era bastante notorio, por eso te lo comentaba. Muy bien, Peter, muchísimas gracias. Como siempre, muy preciso desde el Congreso. En este caso, hemos aprobado dos leyes que son importantes. El Código de Protección...